Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Polifónico. Mi nombre es José Manuel Cadena y es para mí todo un honor y todo un gusto saludar a la gente que nos sigue a través del canal 15.1 de la Televisión Abierta en el Estado de Morelos, también en los servicios de paga Easy 15 y 715 en HD y también en el Total Play en el canal número 10. Obviamente, saludamos con gusto a la gente que nos ve en streaming por internet www.imryt.org. Ahí pueden seguir la señal de identidad de este Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy en Polifónico tenemos una banda morelense que viene a platicarnos sobre el nuevo material que está trabajando y un poco más sobre su carrera. Así que no se despeguen que ya comenzamos con Polifónico. Cuando las voces se mueven independientemente unas a otras, transitan por todas las posibilidades sonoras a través de la música. Bueno, y ahora sí démosle la bienvenida a una banda morelense llamada Parmú. Por favor, pasen a hablar. Bienvenidos, Max. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Siéntense, por favor. Alex. Bien, gracias. Bienvenidos. Gracias. Latíquenme sobre Parmú. Para empezar, ¿de dónde viene el nombre Parmú, Max? Bueno, Parmú tiene, se podría decir, dos significados. Par, de nosotros dos. Ok. Y Mu viene siendo una persona muy importante que influye en nuestras dos vidas. Y de ahí viene el nombre Parmú. Ok. ¿Y Mu quién es? Así le decimos a nuestro abuelo. O bueno, le decimos Mamú. Desde pequeños le decimos así. Y pues, como es una persona que puede representar tanto a las dos personalidades de nosotros dos, este, quisimos meterlo en este proyecto. Ahora, ¿cuál es el vínculo familiar entre ustedes dos? Somos hermanos. Somos hermanos. Son hermanos. Ok. ¿Y quieres ser más grande? Lleva a él. La barba no nos engaña, entonces. Para nada. Oigan, ¿y cuánto llevan en este proyecto de Parmú? Platíquenme. Bueno, en el proyecto de Parmú hemos estado, se podría decir, como un año y medio, ya casi iba para los dos años. Pero, o sea, siempre estuvimos en la música, se podría decir, porque siempre teníamos problemas con las personas alrededor. O sea, antes teníamos una banda que se llamaba No Signal. No Signal. Y siempre era como, o sea, queríamos tener como la típica banda de cuatro integrantes, pero siempre hay problemas con los otros integrantes, que no pueden, que, o no tienen el interés como tal. O sea, entonces, este, decidimos ahorrarnos de problemas. Y hace un año y medio, más o menos, como dice mi hermano, formamos Parmú, que es la idea del dueto, nada más. Que bueno, ustedes tienen la ventaja de vivir en el mismo techo, ¿no? Entonces ya se pueden poner de acuerdo mucho más fácil, ¿no? Sí, 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 porque siempre era el problema ese del baterista o del bajista, siempre era el problema. Pero, pues, ahorita ya decidimos estar, o sea, en un dueto los dos. Ahora, ¿quién se encarga de la lírica de Parmú y de qué van las letras? Se podría decir que 50-50. Más que nada nuestras letras son experiencias que hemos tenido. Nos basamos en vivencias y, o sea, yo he escrito la mitad y se puede decir que mi hermano también. O sea, una canción puede salir de cualquier cosa, o sea, de cualquier situación. Yo me encargo también de tocar la guitarra y de componer un poquito lo que es la base rítmica. Y mi hermano se encarga tanto de cantar y también un poco de meter arreglos con el teclado. Al final ensamblamos. Es un 50-50, se podría decir. Ahora, ¿cuál es la tendencia de cada uno al escribir? ¿Alguno le pegará más a lo social? ¿Alguien más a lo romántico? ¿En qué se inspiran? ¿Ahí se nota la diferencia de cuando uno comprena a diferencia del otro? Sí, se podría decir que sí, porque, por ejemplo, mi hermano, sus letras son más como de amor, a veces de desamor. Es romántico, resultó romántico, la verdad. ¿Y tú, para dónde le juegas? Es que varía, porque una de mis letras, por ejemplo, yo la saqué de un sueño que tuve y luego, luego que desperté, la plasmé. Claro. Ahora, platíquenme, gracias a la producción, hace unas semanas nos llegó su video, en donde abordan un tema que creo que es bastante importante, sobre todo en la juventud, no solo morelense ni nacional, sino a nivel mundial, que es la drogadicción. Hubo un video que también es un tanto fuerte, a ver si ahorita ponemos un poco de imágenes sobre, mientras estamos platicando este video. Pero, ¿cuál fue la experiencia de este tema y cómo se llama? Ok, el sencillo se llama Esclavo. Esclavo. Es el que venimos promoviendo ahorita. Es nuestro primer sencillo que salió en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Amazon Music, etc. Esa letra la escribí más que nada porque tenemos un conocido que apreciamos mucho, pero que lamentablemente cayó en las drogas, se podría decir. Y nosotros fuimos viviendo todo eso al lado de él. O sea, él sin querer nos iba como contando las cosas y nosotros mismos íbamos viendo cómo iba cayendo a un punto en el que ya no lo puedes ayudar, ¿no? O sea, que a tal punto que prefieres drogarte que comer. Y pues eso sí, pues está muy fuerte y más porque sí lo apreciamos mucho y la escribimos para ayudar a hacer conciencia. Y pues al final de todo es algo cierto, ¿no? O sea, ahorita por ejemplo dijiste que tiene imágenes fuertes, pero pues tristemente es así. O sea, es una realidad. O sea, la letra, al igual que el video, o sea, nos basamos en lo que es. Y sí, te digo, abordaste ese tema porque igual en una entrevista que tuvimos nos dijeron, no, tiene imágenes fuertes. Pero es que no son fuertes. Sí, no, es plasmar la realidad. Es la realidad, tristemente. Estaría quizá de más preguntarlo, pero ustedes creen, bueno, supongo que sí porque tuvieron la canción, pero ¿de qué forma la música ayuda a la reconstrucción del tejido social? Por ejemplo, sobre estos temas tan importantes, tan urgentes. Ok, yo siento que cuando una persona escucha o tiene esos problemas y escucha una canción como esta, empatiza, hace click. Y lo primero que sienten es, ok, hay alguien que se preocupa o hay alguien que entiende lo que estoy viviendo, ¿no? Y de ahí empieza a crecer esa reconstrucción. O sea, porque pues ya no se sienten solos. Ese es el problema de muchos que caen en un hoyo y sienten que no pueden salir y no tienen algún apoyo. Entonces, pues yo creo que así es como nosotros intentamos conectar. Porque le puede pasar a cualquiera. O sea, no estamos hablando de alguna clase social en específico. O sea, en todas puede pasar. Desde las familias más de bajos recursos hasta las más ricas. O sea, es un tema que impacta y que nadie se libra de él. Claro, aparte ahorita fue un caso muy cercano a ustedes. Sí. Pero la gente, cuando ustedes tocan esta canción, cuando la gente la escucha en streaming, pues también puede llegar un mensaje y se puede propagar, ¿no? Cruzar fronteras. Sí, esa es la idea. Ese es el plan, la verdad. Ahora, ¿en dónde podemos escuchar esta canción? ¿Está en Spotify ya? ¿En qué otras plataformas? Está en Spotify, iTunes, Amazon Music, en Google Music. Está en YouTube. Y creo que YouTube ya tiene una plataforma de música. YouTube Red. YouTube Red también está. Ahora, ¿quién se encargó, perdón, de la producción del video? No, es un productor que le decimos el chinelo, muy bueno. Ah, claro, lo conoces. Héctor el chinelo. Héctor. Lo conozco en el bajo mundo como el chinelo Lubezki por tan buenas tomas que hace. Muy bueno. Ahora sí que, ¿cómo se podría decir? Pegamos con la misma idea y pues el chinelo nos ayudó a plasmarlo. Perfecto. Bueno, vamos a una breve pausa porque tenemos aquí a Alex y a Max en el estudio de Parmú y tenemos que saber a qué suena esta banda y tenemos que montar todo para escucharlos en vivo aquí en el estudio polifónico. Ya volvemos. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en polifónico. Ya tenemos todo listo para que Parmú nos deleite con su música. Aplausos para Parmú. Y hace rato platicamos con Alex y con Max y ahorita tenemos músicos invitados. ¿Quiénes son? Platíquenos, Alex. ¿Quiénes son los...? Es Gustavo, que es el bajista. Gustavo en el bajo. Y en la percusión, ¿a quién tenemos? Alex Solís. Alex Solís. Perfecto. ¿Y qué es lo que van a tocar a continuación? Bueno, les vamos a tocar el sencillo Esclavo. Esclavo, del que platicamos hace rato del video. Sí. Dirigido por Héctor Patiño, alias El Chinelo, que ya platicamos también de él. Un saludo para él. Un saludo para Héctor Patiño. Oigan, y platíquenme, hay una nueva tendencia que utilizan las bandas, no sé si ustedes lo están haciendo también, en donde dan a conocer sencillos uno a uno y ya después lanzan un álbum completo, ¿están entrando en esta ola de difusión musical o no? ¿Cuál es su manera de dar a conocer su música? Exactamente, es lo que intentamos o planeamos hacer. Ya que al sacar sencillo por sencillo, la sociedad o el público se va como acoplando más a tu música y a la hora de liberar el álbum, pues, ya lo disfruta con mucho más entusiasmo. Y ese es el mismo plan, ¿ya cuántos temas tienen escritos y grabados? Bueno, los van puliendo en este proceso. Grabados son cuatro. En producción ya llevamos como, se podría decir, siete, ocho, se podría decir. ¿Y quién está a cargo de la producción? Ya hablamos que el video está el chinelo, pero en la música, ¿tienen algún estudio en particular? ¿Ustedes le meten a la mezcla? Platíquenme. No, tenemos un productor musical muy bueno, Ariel Caballeri. Tiene su estudio particular, su casa discográfica se llama Casa Pop y, pues, se encuentra ubicada en el DF. Oigan, y siendo una banda local, ¿qué otras bandas disfrutan? ¿Con cuál han compartido escenario? ¿No han tocado? ¿Escuchan alguna banda de Morelos que les guste? ¿Tienen distintos gustos? Platíquenme. Pues, o sea, tenemos el gusto, o sea, creo que todos, por la banda Zoe. Originalia de aquí. Sí, es, ajá, que... Ya luego le van como que se olvida que salió de Cuernavaca, pero... Sí, exactamente. Pero sí, o sea, creo que todos tenemos ese gusto. Ok. Y otras bandas que con no tan amplia trayectoria. Sí conocemos una, pero no está en este... Se podría decir en esta trayectoria. Porque ellos se dedican a hacer soundtracks. Ah, ok. No como nosotros, que es con lírica y música. Perfecto. Bueno, pues, escuchemos, entonces, el sencillo que están promocionando en este momento. ¿Cuál es el nombre de la canción, entonces? Esclavo. Esclavo. Perfecto. Pues, los dejamos con Parmú y Esclavo aquí en Polifónico. Un aplauso, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! La noche oscura y mi vida se alumbra Me mantiene atado Estoy atrapado El día se mueve La noche asciende Puedo notarlo Me está afectando No, no, no Dormir, ya no puedo en sí Vivir, es muy lento aquí Sentir, es un sueño sin fin Que no está aquí Siempre está presente Jugando con mi mente Me sigue encontrado Yo sigo escapando No, 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 no Soy un esclavo de este bastardo Estoy condenado A vivir deambulando No, no, no Dormir, ya no puedo en sí Vivir, es muy lento aquí Sentir, es un sueño sin fin Que no está aquí Dormir, ya no puedo en sí Vivir, es muy lento aquí Sentir, es un sueño sin fin Que no está aquí Dormir, sentía Que no está aquí Regresamos Continuamos Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Polifónico Estamos en la recta final de este programa En esta amena charla con Parmú Quienes nos vinieron a acompañar en este episodio especial Desde el estudio Polifónico Oigan, son muy jóvenes Se los puede ver en el rostro, no tienen arrugas ¿Cuántos años tienen? Bueno, yo tengo 20 20 Y yo tengo 17 Ok, y si se ven haciendo esto de por vida ¿A qué se dedican? ¿Qué estudian? Aparte de Parmú Bueno, yo en mis tiempos Por ejemplo, estudio la prepa abierta Ok No planeo dejar la escuela Pero sí me quiero dedicar completamente a la música Ese es mi plan ¿Y tú, Alex? Yo igual estoy estudiando una carrera en producción musical Pero sí, sí me gustaría como Dedicarme a esto de por vida Ok, en algún momento en una entrevista se le hizo a Mick Jagger de los Rolling Stones a los 18 años Que se ve haciendo todo Toda su vida esto Y ahí sigue, ¿no? Hasta la fecha ¿Ustedes sí se ven haciendo esto? ¿Qué te gustaría estudiar a ti, Max? Pues, estoy igual pensando en producción musical Y si no, me gustaría una carrera militar Pero no va a la mano con lo que me gusta, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿de lleno, de lleno la música? Pues, sí, de lleno Ese es el plan La verdad, esto es como lanzar una moneda, ¿no? Claro Sí Y pues a ver cómo va Pues llevan un año y medio Les recomendamos mucho escuchar las bandas locales No solo para conocer la propuesta aquí en Morelos Sino también para hacer migas Y pues se vayan entrelazando Y vayan a otras tocadas Que seguramente los estarán invitando Oigan, ¿y qué es lo que vamos a escuchar Ya para cerrar el programa? Platíquenme Bueno, les vamos a tocar otro de nuestros sencillos Que se llama Te Fuiste Te Fuiste ¿Y esta canción de qué habla? Bueno, su nombre lo dice todo Pero ¿para quién va? Bueno Eso se lo dejo a mi hermano Porque él fue el O es muy personal la pregunta, platícanos No, pues bueno Se le escribía una Una niña con la que Yo quería algo Pero pues al parecer ella no Y ya, o sea Pues me rompí Como dicen en mi barrio Ahora dilo sin llorar Y pues ya este Pues ya Eso me inspiró a escribirla Ok Y salió esto Perfecto Y de este también van a hacer video Van a lanzar el sencillo ¿Qué futuro tiene? Sí, sí Tenemos planeado lanzarlo Y también este Hacer un video De todos los sencillos Que vamos a lanzar Tenemos planeado Generar un video Bueno O sea Ahorita Ya grabamos un video Que es de la canción Contigo ¿Conmigo no? No Así se llama el sencillo Contigo Ya está grabado Y o sea Más que nada Espérenlo en las redes sociales Y próximamente Va el video de Te Fuiste Perfecto Entonces redes sociales Esto es parte muy importante Antes de que toquen Y antes de despedirnos ¿En dónde los encuentran? ¿En todas ellas? Bueno En Facebook Estamos como Parmú Con acento en la U En YouTube igual Y en Instagram Estamos como Parmú MX Oficial MX Oficial MX Y también pueden encontrar Nuestra página web Donde ahí están nuestras historias Nuestros sencillos Videos que a diario subimos Biografía Historia de las canciones De hecho ahí viene ya más a detalle Historia de cada canción Está en www.parmú.com.mx Y se pueden inscribir De hecho Si te metes en la página Se pueden inscribir Y todas las notificaciones De nuestros eventos Y eso Les llegan directamente al email Ah perfecto Sí Y las redes sociales Entonces en Instagram Parmú Oficial MX Sin guiones ni nada No nada más Parmú Oficial MX En Facebook Parmú nada más Ah con acento en la U Ok Y en Spotify La canción Pueden buscarnos Como Parmú Parmú Con acento en la U también Y ahí aparece O pueden buscar El sencillo como esclavo Y aparece Ahí también Perfecto Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado Y pues nos dejamos Se quedan en el estudio Haciendo música Felicidades Y pues venga Hasta luego Aplausos para Parmú Y te clavaste En mi mente Así como una espina Se sumerge En una llaga Sin sanar Creando dolor Y sin parar Simplemente te fuiste Dejándome Dejándome Todo tiene solución Menos esta decepción Tu partida me dejó Deambulando sin tu calor Simplemente te fuiste Dejándome Solamente me dejaste Morir aquí Morir sin ti Solamente te marchaste Dejándome Dejándome aquí Dejándome sin ti Mi latido se esfumó Al escucharte decir que no Desde entonces se apagó Esa luz que mantenía amor Simplemente te fuiste Dejándome 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 Solo quiero mi corazón Que no quede en decepción Desde entonces me volví Más fuerte de lo que fui Simplemente te fuiste Dejándome 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 sin ti Solamente te marchaste Solamente me dejaste Solamente te marchaste